Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en el día de hoy, en Día a Día, estuvo Juan David Posada, ex participante del desafío, que fue compañero de Faustino, y el pibe Valderrama, por cierto. En el programa se habló de la conformación de las parejas, sobre todo la de Natalia y Vi. También se conversó acerca de la tuce que tiene Natalia, que su mamá siempre le dijo que Kevin no era un hombre leal, y así fue. Pero Carolina Cruz quiere saber qué fue lo que realmente pasó, que vio Natalia en Kevin cuando salieron, que la hizo tomar la decisión de terminarle. En el programa entrevistaron a Luisa, la cual reveló que la va a seguir dando toda, que llegó fue a ganar. Igualmente Francisco y Alejo, que revelaron que ellos llegaron fue a ganar. Que los dos capitanes de los equipos, tanto el pibe como Faustino, son unos duros. Y los participantes están bien dirigidos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!